Perdonen la edición y la calidad del sonido, porque tengo que comprar un micrófono todavía. Ustedes saben que en esto del YouTube, esto es empezando que estamos. Y los videos, yo sé que me van a salir mucho mejor ya cuando tengo el micrófono, que ya lo mandamos a mí. Por eso les pido que por favor se suscriban, le den like y que comenten lo que crean o la curiosidad que tengan respecto al tatuaje. Cualquier tema que ustedes quieran, ustedes lo comentan ahí abajo, que yo les responderé de una vez su comentario. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!